Bienvenido a un nuevo vídeo de GSWords, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hacía tiempo que no traíamos al canal algún vídeo sobre New World, ya sabéis ese nuevo MMO que se anuncia por fin para su lanzamiento definitivo el próximo 31 de agosto. La verdad es que en su momento Iron y yo nos sentimos bastante emocionados con todo el contenido y las mecánicas que prometía este juego. Y hace ya un año que sufrió un retraso, los más veteranos del canal sabrán que ya por entonces tuvimos la oportunidad de subir unas cuantas guías al canal. Que te recomiendo que eches un vistazo si tienes mucha curiosidad o bien que trates de probar la beta que se lanza ya, es oficial. Como veis fecha 14 de julio, publicado en la página oficial de New World por Amazon Games. El hecho de que la beta por fin comienza como estaba previsto el próximo día 20. Falta muy poquito tiempo, el martes que viene a las 18.30 CEST. Ya sabes que tendrás que buscar como Google la equivalencia de esa hora en tu uso horario. En todo caso, como digo, queda muy poquito tiempo. Os vamos a dejar en la descripción de este vídeo la URL exacta de esta publicación en el blog oficial de New World. Pero en todo caso, sí me gustaría comentar con vosotros algunas cositas. Ya sabéis que el año pasado tuvimos, Airon y yo, la oportunidad de probar en un evento especial para algunos invitados. El en-game, aquellos combates en los que tratas de defender o de atacar, como nos tocó a nosotros disfrutar el ataque a una población, un asentamiento. Pero desde entonces, durante el último año, ha habido enormes cambios que por fin vamos a poder ver. La verdad es que la gente que ha estado jugando en alfa estaba sometida a esos acuerdos de confidencialidad o de non-disclosure agreements, como dicen los anglosajones. De tal forma que poco se sabe de los cambios y mecánicas que se han ido introduciendo más que aquello que se ha podido publicar, como veis aquí en esta columna, de forma oficial. Así que si queréis tener más información, os recomiendo que le echéis un vistazo y aprovechéis el fin de semana para leer un poquito, que también es muy bueno. Bueno, nosotros, respecto a los requisitos de acceso a la beta cerrada, que es de lo que queremos hablar aquí, simplemente recordaros que siempre podéis todavía hoy apuntaros a la posibilidad de recibir una invitación para el acceso a la beta cerrada de forma gratuita. Pero eso sí, es aleatorio, así que nadie te garantiza que te vayan a invitar. Si realizas la reserva a través de Amazon, sí o sí, antes del 18 de junio a esta hora CEST, como veis a las 9 de la mañana a la hora CEST, vais a recibir seguro una invitación a la beta. Si la reserva es posterior a esa fecha, al 18 de junio, ellos garantizan enviarte un enlace para recibir la beta en las 48 horas siguientes a la confirmación de ese pedido. Ahora, ¿qué ocurre si juegas o lo compras en Amazon? Que te van a enviar claves de Steam, que lo sepas, ¿de acuerdo? Que no es algo especial ni diferente, simplemente lo compras en Amazon y te enviarán una clave en Steam que podrás activar en Steam. Ahora bien, si lo has comprado o has hecho la pre-order mejor, la pre-reserva del título New World en Steam, directamente te aparecerá, como veréis, el título beta cerrada de New World listo para descargar en la biblioteca de Steam. No hablan aquí, o al menos no he sido capaz de encontrar la información de alguna fecha de precarga. De momento no he visto nada parecido. Si alguno tiene información, por favor que no lo deje en la sección de comentarios del vídeo, porque seguro que nos es de utilidad a un montón de gente. Respecto, como digo, a lo que es la beta, va a durar hasta el día 3 de agosto, si no recuerdo mal. Voy a ver si por aquí encuentro la información. Aquí lo tenemos, la beta cerrada de New World, comenzará el 20 de julio a las 18.30 cest y continuará hasta el 3 de agosto a las 8.59 cest. Y sí, para aquellos que os lo estáis preguntando, va a haber un borrado del progreso. Así que no te emociones mucho, disfrútala si tienes acceso a ella. Parece ser que se han mejorado muchas mecánicas de todo tipo, desde el crafting, pasando por el farmeo de materiales, los asentamientos y los asaltos. Y ha habido mucho contenido nuevo. Pero no te imagines que todo lo que vas a hacer, el progreso, como ha ocurrido en otros juegos anteriormente de otras compañías, te lo vas a poder llevar a la versión final. Es oficial que no va a ser así, va a haber un borrado de todo tu progreso. Así que no te lo tomes de forma muy loca, ¿vale? Ya sabes, dura hasta el día 3 de agosto y hasta el 31 de agosto no se abren los servidores definitivos. ¿En qué regiones va a estar disponible? Como ya ha previsto, los servidores estarán en Norteamérica, Europa, Australia y Brasil. Y la beta cerrada contará solamente con voces en inglés. Solamente con voces en inglés. Algo que me recuerda, lo que me comentaba Airon hace poco acerca de Lost Ark. Tenemos muchísimas ganas de jugarlo en el futuro y que sí que va a estar traducido absolutamente al español. Aquí nos hemos quedado un poquito cortos, pero bueno, los textos de interfaz y demás sí que van a estar traducidos al español de España y el de Latinoamérica. Además de polaco, portugués, portugués de Brasil, inglés, francés, alemán e italiano, ¿vale? Bien, se pueden grabar vídeos, escribir artículos, tomar capturas, todo lo que quieras. Absolutamente se puede hacer. También puedes grabar contenidos de la beta cerrada para publicarlos en el futuro, no tienes ningún problema. Simplemente avisan que es posible que la versión final contenga otros contenidos y, por tanto, esas grabaciones sean precisas o sean desfasadas. Bueno, ya veremos. Ya sabéis que últimamente todo lo que se publica como beta es lo que va directamente a la versión final y luego ya lo iremos trabajando. Aquí está confirmado lo que te decía antes, el progreso en la beta pasa al lanzamiento no. Se va a eliminar todo el progreso antes del lanzamiento oficial de New World el 31 de agosto del 2021. Y cómo vais a seleccionar e invitar a la gente que se registró en la beta cerrada pero no reserva el juego. Lo que os he dicho antes es totalmente aleatorio. Así que no te quedes mucho rato esperando el correo electrónico. Te digo, no es tan fácil. Es verdad que seguramente tendrán algunos, posiblemente incluso hasta miles de huecos disponibles para poder invitar a gente que no haya reservado el juego. Pero va a depender un poco del esfuerzo en servidores y también en marketing que quieran hacer el que vayan invitando a más o menos gente. Desde luego es un juego que promete mucho. Si quieres más información echa un vistazo a aquella lista de vídeos que te decía al principio que dejaré un enlace por aquí para que puedas echar un vistazo de qué es New World, por qué jugarlo, por qué no se apetece jugarlo, tipos de mecánicas, contenidos, etc. Que había previstos hasta el lanzamiento fallido del año pasado. Pero si quieres más información actualizada, como te decía, echa un vistazo a todo el contenido nuevo que han publicado en el web oficial que como veis está en español y que te va a informar de todo ello. Para no enregarme más voy a dejar aquí el vídeo. Espero que te haya resultado interesante. Si es así, déjame un like. Nos ayuda mucho. Por supuesto, háblale. A tus amigos de nuestro canal y suscríbete para saber cuándo traemos nuevos contenidos o síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter. Nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo del canal. Hasta siempre.